Buenas tardes, aquí con Café en Mano le damos la más cordial bienvenida a una sesión más de un café con la biblioteca. Mi nombre es Zenia Olmos, trabajo como referencista en la Biblioteca Ludemigio Tinoco. En esta conversación me acompañarán Randall Ruiz y Douglas Díaz, ambos también compañeros de la Biblioteca Ludemigio Tinoco, y ellos se van a presentar. ¿Cómo le va Randall? Hola Zenia, buenas tardes, un gusto en saludarle a usted, a Douglas y a todos los que nos acompañan en esta tarde en un café con la biblioteca. Muy buenas tardes también, hola Zenia, hola Randall, buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento y nos acompañan, muchas gracias por su presencia, un gusto para nosotros poder compartir estos recursos. Y bueno, este es nuestro sexto Café con la Biblioteca, desde la virtualidad como lo hemos estado realizando, y para quienes no nos hayan podido acompañar anteriormente, les invitamos a visitar el perfil de Facebook del Cibli para que los puedan repasar. Como tenemos allí entonces la información, el 30 de septiembre compartimos con ustedes criterios para evaluar fuentes de información. El 7 de octubre compartimos también el tema, cómo elaborar estrategias de búsqueda. El 14 de octubre, tips para buscar materiales específicos en bases de datos. El 21 de octubre, compartimos con ustedes la temática en la base de datos Sage Research Methods. Y el 28 de octubre, cómo contribuye el Cibli con la prevención del plagio. Les quiero recordar a todos, por favor, que puedan revisar sus consultas, sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión, y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En esta nueva transmisión, en esta nueva oportunidad, vamos a estar compartiendo con ustedes, Randall, Douglas y yo, en esta actividad de Un Café con la Biblioteca, este tema, Conociendo recursos de información para ingeniería. La base de datos Access Engineering y NOVEL. Bien, la base de datos Access Engineering, de la editorial Magro Hill, nos ofrece libros especializados, videos, hojas de cálculo, casos de estudio, calculadoras, y una herramienta muy importante que se llama DataVis. Es una herramienta interactiva para la visualización de datos sobre las propiedades de los materiales en ingeniería. El compañero Randall nos va a hacer entonces ahora la demostración de esta herramienta. Adelante, Randall. Como lo mencionó doña Seña, me corresponde mostrarles la base de datos Access Engineering. Es un recurso muy valioso para, sobre todo, dirigido a la población de ingeniería. Bien, primeramente debo mencionarles que para acceder a este recurso, hay que ingresar al enlace bases de datos, bases de datos suscritas en nuestro sitio web, que es SIPDI-UCR-ACSR. En este momento pueden ver que estamos en el buscador de recursos de bases de datos en el sistema de bibliotecas. Pues acá vamos a ingresar a Access Engineering. Ingresamos acá donde está el nombre de la base de datos. Posteriormente nos identificamos que es un nombre de usuario y contraseña institucional. En realidad son dos pasos previos que debemos realizar para consultar este recurso. En este momento estamos viendo la página de inicio de la plataforma, pero si quisiéramos consultar el contenido, en este momento deberíamos fijarnos en este detalle. En la parte superior tiene que decir Universidad de Costa Rica. De esta forma podemos estar seguros de que vamos a poder ver el contenido y descalgarlo. Si no es así, entonces les recomiendo que ingresen a este enlace en amarillo que dice My Account, en donde se van a registrar con su nombre de usuario y contraseña institucional. Muy bien. Me gustaría presentarles algunos aspectos, varios aspectos del recurso. Y sobre todo ver la parte de que este recurso no solamente nos ofrece literatura convencional, como son libros, diccionarios, manuales, sino que también es una excelente ayuda y nos va a aportar muchos beneficios porque tiene videos, hojas de cálculo y una herramienta muy importante denominada Database. Muy bien. Detengámonos por un momento en los contenidos. Vayamos a Subject. Este recurso está enfocado principalmente en ingeniería. Ustedes lo pueden visualizar acá. De hecho, podríamos ver, por ejemplo, para ingeniería eléctrica, que el recurso ofrece 109.243 registros. Estos registros pueden ser capítulos de libros, pueden ser títulos de libros, pueden ser casos de estudio, videos, hojas de cálculo, entre otros. Noten que la mayoría de las materias están enfocadas en esta área. Sin embargo, el recurso es muy valioso también para consulta de las ingenierías básicas, perdón, de las ciencias básicas. Aquí les voy a demostrar brevemente que en la parte de ciencias podríamos ver que contiene documentos en biología, química, física, matemáticas, entre otros. Y en la parte superior podríamos ver también que nos aporta documentos en destrezas en negocios o business skills que están muy relacionados con la ingeniería industrial. Hay un tema muy en boga en nuestros días que es el de la ingeniería ambiental. Entonces me voy a detener brevemente para demostrar, hacer una especial mención de esta área. Vayamos a gestión de desechos en ingeniería, a waste engineering, que nos ofrece 14,583 documentos. Muy bien. Como pueden ver en la parte superior, la mayoría de los documentos que están acá en esta lista de resultados son libros o capítulos de libros. Hay una parte que corresponde a videos y otra parte a hojas de cálculo. Estos libros son muy valiosos porque ya lo mencioné antes, son recursos específicos, ¿verdad? De la editorial McGraw-Hill Education, pero también porque todos tienen un carácter académico. Todos son, sus autores son, pues provienen de la academia, son docentes e investigadores académicos. Este, por ejemplo, documento es un sistema de enfoque para residuos sólidos donde se ve un análisis y cómo se puede minimizar el impacto de los residuos sólidos. Yo tuve la curiosidad, por lo menos en este caso, de buscar este documento en Google y me remite a Amazon. Este documento que ustedes ven aquí cuesta alrededor de 130,000 colones. Esto nos da una idea de lo valioso en la parte económica, pero también valioso por la parte rigurosa, por la parte científica. Este en particular es un documento basado en casos de estudio. Entonces noten ustedes que nos provee un marco, un contexto, para poder incorporar lo que dice en este documento, ya basado en experiencia, porque es un caso de estudio, en la práctica, en la realidad, y obtener beneficios en el ambiente e impactar positivamente, ¿verdad? Los procesos que se realizan con respecto a este tema de desechos sólidos. Me interesa en este momento ingresar a un documento que vamos a ver aquí inmediatamente. Este es un documento de un diseño de instalaciones para la... un diseño de instalaciones para los recursos hídricos, para la sostenibilidad de los recursos hídricos. En este caso en particular, veamos que es un documento reciente y que cuya autoría proviene de la ACE o la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y de esta Federación Internacional del Ambiente. Por otro lado, la mayoría de registros que ustedes encuentran acá en Access Engineering van a tener una posibilidad de descargar el documento en HTML o bien en PDF. Se los demuestro a continuación. Voy a ingresar a la sección 2 del documento y observemos acá que nos permite copiar y pegar el texto en formato HTML y en la parte superior del resultado vamos a ver cómo está la posibilidad de descargarlo en PDF acá. y la ayuda de cita o site que nos permite eventualmente hacer la cita o la referencia bibliográfica. Bueno, regresemos a la página de inicio y les voy a describir rápidamente a qué se refiere Industry. Industry es una colección que está hecha de los contenidos del recurso que tienen que ver con industria. Entonces, si abrimos acá, podemos ver que hay esta cantidad de documentos en Access Engineering para la industria química, para la industria de la construcción, la manufactura, entre otras áreas. Y por acá podemos ver esta pestaña de cursos o cursos. Muy bien, este recurso también aporta documentación, aporta literatura como apoyo para los cursos, para la parte académica meramente. Bueno, si ustedes se preguntan qué tipo de documental tenemos en Access Engineering, pues aquí lo podríamos ver rápidamente. Access Engineering nos permite consultar manuales, libros de texto, CHOMS online, ya les explico en unos segundos a qué se refiere, códigos comentados, entre otros recursos. Visualmente lo podemos ver aquí y yo esperaría que muchos de ustedes reconozcan la importancia de estos recursos. Por ejemplo, este manual de Paris para ingenieros químicos o el MARCS para ingenieros mecánicos. Es mi interés en este momento hacer hincapié en los CHOMS. La colección de CHOMS online está aquí. Voy a ingresar y explicarles algunos asuntos muy importantes de este recurso. Como pueden ver, son relativamente pocos. En este momento tengo 31 documentos. Pero eso no significa mucho porque en realidad son muy útiles. Bueno, ¿qué son los CHOMS? Los CHOMS es material exclusivamente preparado como apoyo a la docencia y al estudio. Es material muy didáctico que está destinado, por ejemplo, para que un estudiante pueda ver la parte teórica de un tema, pero también puede hacer prácticas. Entonces, es muy didáctico. Es un apoyo más, es un material complementario tanto para el docente como para el estudiante. ¿Y de qué hay CHOMS? Bueno, hay CHOMS relacionados con cálculo, como pueden ver, cálculo avanzado en física, en biología, en bioquímica. Bueno, hay varias ediciones del CHOMS. En este momento me gustaría rescatar el CHOMS de cálculo, la sexta edición. Este es un poco lo que les acaba de mencionar de qué es lo que vamos a encontrar en este recurso. Muy bien, este CHOMS, noten acá que la última versión es 2013, pero ya data desde el año 62. Si lo vemos de una forma u otra, esto puede ser, esto es un clásico, en realidad son documentos clásicos de consulta y estoy seguro que son muy útiles. En ingeniería, como en otras ciencias, ver conocimientos, sobre todo ciencias básicas, las prácticas son muy importantes. Todos sabemos que el estudiante realiza mucho trabajo autónomo, individual para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que este recurso es importante de tomarlo en consideración. Entonces, estamos en el CHOMS de cálculo y vamos a ir al tema de límites. En este momento pueden ver el contenido por respecto a límites. Límite de una función, límites a derecha e izquierda, teorema de límites, infinito, y aquí tenemos problemas resueltos. Normalmente, cada una de estas temáticas tiene problemas resueltos, algunos acompañados de videos y otros problemas planteados con las respuestas. No necesariamente están resueltos, pero sí son una guía muy útil. Como les decía, aquí estamos viendo el concepto de límite de la función y más adelante, permítanme bajar un poquito, aquí están los problemas resueltos. Este CHOMS en particular está dirigido a los estudiantes de primer año de las carreras de ciencias en la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahí es muy importante de considerar. Entonces, tenemos un enunciado, por ejemplo, aquí tenemos que verificar los siguientes límites, hacer los cálculos de los siguientes límites y aquí vienen los ítems con su respectiva respuesta. Entonces, por ejemplo, vean el A. Aquí es el límite de 5X cuando la X tiende a 2 y está la respuesta. Y así pueden ver. Estos son los conceptos básicos de límites en cálculo 1. El punto 2, pues es algo similar y viene acompañado de la respuesta. Voy a permitirme bajar un momentito para mostrarles algo ligeramente diferente. Bueno. En el punto 16, tenemos evaluar los siguientes límites y está el enunciado. Entonces, calcular el límite de esta función y noten que aquí en la parte inferior está la respuesta. entonces, llevamos 16 ítems que se refieren a prácticas de cálculo y todos sabemos qué cálculo se tiene que practicar mucho. Entonces, sí, es valioso este recurso. En el ítem 17, pues es similar al anterior y tenemos las respuestas abajo. Finalmente, como les mencioné, algunos de ellos, algunos chums vienen acompañados de un video explicativo. En este momento lo tenemos acá. Bueno. Vamos a ir a la parte, a la página de inicio de Access Engineering para continuar. Muy bien. Entonces, en la parte documental de libros me detuve en mostrarles los chums online. Ahora, me voy a permitir explicarles cuál es el contenido o demostrarles el contenido de videos. Los videos aquí propuestos nuevamente, reitero, son videos educativos, son informativos, normalmente son realizados en alguna institución de educación superior y lo presenta algún investigador o docente en el campo respectivo. Tenemos una cantidad significativa de videos, 1034. Entonces, ¿qué encuentran en un video? Pueden encontrar desde el procedimiento de cómo resolver una ecuación hasta, por ejemplo, ver cómo se aplica un proyecto en la práctica o cómo se realiza un procedimiento en el campo en términos generales. En este momento me voy a detener en una colección de videos que está aquí. Voy a ingresar a materia y voy a ir a ingeniería química. Vean que para ingeniería química tenemos 259 videos instructivos. Es importante considerar este recurso porque para todos es conocido que la ayuda visual es incluso más representativa para asimilar conceptos. Entonces, les someto a su consideración antes de ingresar a un recurso X en la web abierto por ejemplo en YouTube que primero vengan a este recurso e intenten buscar si hay algún contenido que les vaya a ser de utilidad. Muy bien, aquí tenemos 259 videos en este campo de ingeniería química. Detengámonos en este que es el video 1.11 donde se calcula o donde se explica la diferencia de entantía en un gas ideal. Este es un tema que se abarca en química general 1 y 2 sobre todo en química general 2. Entonces, aquí podríamos tener una excelente oportunidad de ser autodidactos. para los que cursan química o han cursado química, biología, cálculo, ustedes saben que cuando uno está en clase normalmente el profesor hace una explicación de un ejercicio demostrativo, luego avanza al siguiente tópico, explica, pero no se detienen mucho en la explicación de varios ejercicios. Pues, por eso mismo esto es importante porque uno desde sus casas podría estar consultándolos. Muy bien, vean que este video es del Instituto de Tecnología Ross Hullman y el que nos va a hacer la explicación es este profesor de Ingeniería Química. Este video data del 2015. Por acá podemos ver la ayuda para hacer la referencia bibliográfica o la cita. A continuación voy a reproducir unos 10 segundos para que todos lo podamos apreciar. Calculación 11 11 in chapter 1 Enthalpy Difference for Ideal Gas Compute the ideal gas enthalpy change for P-Xylene between 289 and 811 Kelvin assuming that the ideal gas heat capacity equation Muy bien Dejémoslo hasta acá Yo les invito a que cada uno de ustedes pueda ingresar a esta colección e ir a materia y explorar cuáles son esos videos que podrían ser eventualmente útiles para mi carrera para mis cursos Muy bien Regreso a la página de inicio del recurso Entonces ya vimos libros les expliqué videos Ahora veamos brevemente los spreadsheet u hojas de cálculo En este momento tenemos 57 hojas de cálculo en diferentes áreas académicas ¿verdad? Son relativamente pocos pero son muy útiles Bueno ¿Qué son estas hojas de cálculo? Estas hojas de cálculo nos permite vaga la redundancia hacer cálculos en ingeniería que son relativamente complejos pero sobre todo que invierte el usuario invierte mucho tiempo en hacer los cálculos Entonces aquí están en fórmulas predeterminadas para ingresar datos y realizar rápidamente el cálculo obtener resultados Voy a ingresar a la materia de ingeniería mecánica Mechanical Engineering que tiene 52 hojas de cálculo para hacer la demostración con uno que hay por acá que me llamó la atención Muy bien Disculpen un segundito me voy a devolver porque está en ingeniería mecánica pero en mecánica de fluidos para ir más rápido en esta colección Bueno y me voy a detener en esto Este es un cálculo del caudal de flujo en líquidos usando el tubo de Venturi Como lo dice aquí esto es una metodología ampliamente usada no solamente en ingeniería en muchas ciencias incluso en las ciencias médicas Entonces voy a ingresar al documento y les explico Bueno Este spreadsheet en particular me va a permitir hacer un cálculo de caudal de flujo en líquidos usando el tubo de Venturi y voy a poder realizar estos tres cálculos estos tres procedimientos Por ejemplo el primero voy a poder calcular la tasa de flujo de un líquido con un diámetro del tubo X un diámetro de la garganta que se le llama así X y una presión alrededor de él por ejemplo pero puedo hacer otros cálculos Entonces funciona de esta forma voy a descargar un pequeño archivo que es una hoja Excel en unidades SI Aquí tengo el documento El documento como tal consta de ocho hojas de cálculo que pueden ver aquí en la parte inferior Bueno en el que estoy en este momento la hoja 1 se refiere a la parte introductoria donde me describe qué es lo que voy a lograr con este spreadsheet entonces voy a ir a la tabla 2 la tabla 2 en la tabla 2 voy a elegir las propiedades del líquido entonces veamos aquí a la derecha tenemos líquidos una gran cantidad de líquidos y acá voy a ingresar los datos en la densidad del líquido entonces supongamos que yo voy a calcular un caudal de flujo para un líquido como el etanol este dato de aquí va a cambiar si lo pueden notar a una temperatura de 25 grados celsius entonces ya tengo el cálculo de la densidad del líquido en kilogramos por metros cúbicos si vamos a la parte inferior tenemos un cálculo también de la viscosidad de este líquido ese dato lo tenemos acá muy bien esa es la parte 1 estos parámetros son importantes para darle continuidad al cálculo siguiente que es la tasa de flujo la tasa de flujo varía evidentemente de acuerdo al líquido que esté pasando por el tubo entonces aquí tenemos los datos por ingresar que son el diámetro del tubo el diámetro de la garganta D mayúscula D minúscula ¿verdad? estos se ingresan aquí estos son los inputs y eso ¿qué me va a calcular? pues el caudal de flujo eso lo vamos a ver aquí caudal de flujo denominado Q que es igual a 0.139 metros cúbicos por segundo bueno y así podríamos realizar seguir realizando estos cálculos que vengan a siguientes hojas bueno esos fueron los script sheets y los invito nuevamente a explorar las hojas de cálculos que hay para su área académica determinada bueno también tenemos casos de estudios pero me voy a detener un poquito más en el database bueno ¿qué es el database? el database es una ayuda visual que aquí está planteado para apoyarse en esta herramienta para la resolución de proyectos entonces con un ejemplo me van a entender me van a comprender un poco mejor aquí tenemos el proyecto de vigas en este vamos a hacer un análisis de la tensión y la deflexión en vigas bueno entonces ¿qué nos va a permitir este proyecto? este proyecto nos va a permitir por ejemplo de acuerdo a diferentes materiales como el acero la madera el aluminio el concreto etcétera ver cómo se comportan estas características físicas del material de acuerdo a los materiales que componen la vida eso es lo que voy a lograr en este proyecto muy bien entonces para hacer uso del database va acompañado de dos de dos partes una es descargar el proyecto en un documento doc o un documento de procesador de texto aquí tengo las indicaciones generales del proyecto entonces les resumo un poco bueno como ya les mencioné este es un análisis de tensión y deflexión en vigas donde vamos a hacer varias pruebas con materiales vean que aquí está la figura de cómo está la viga cuáles son los pesos que tienen las diferentes secciones cuáles son los soportes verdad también tenemos una vista de perfil de la viga y por otro lado tenemos los incisos A al D que nos permite hacer un dibujo sobre el diagrama anterior pero en qué nos ayuda database para la resolución de este proyecto bueno vamos a usar database vamos a ir al módulo elástico y vamos a elegir tensión vamos a crear un gráfico para valorar cómo se comportan estos cinco materiales el acero estructural un tipo de madera aluminio etcétera y lo vamos a poder ver gráficamente muy bien entonces vamos a abrir el database propiamente y vamos a analizar las propiedades de esos elementos rápidamente esto es una una advertencia que me hace porque si yo deseo guardar los resultados tengo que crear una cuenta en el recurso pero en este momento lo voy a hacer sin guardar los resultados finales bueno lo que me dice el documento de texto es que debo abrir database elegir una propiedad en este caso la propiedad física del módulo de tensión módulo de elasticidad tensión y aquí voy a deseleccionar lo que tengo y voy a empezar a agregar los materiales que me sugiere el proyecto voy a hacerlo un poco al azar voy a elegir este acero voy a elegir un tipo de madera voy a seleccionar hierro algún tipo de hierro creo que con eso son suficientes tenemos tres materiales y a continuación hay que venir un poquito a la parte inferior seleccionar ver esos materiales en el gráfico y listo los tenemos acá permítanme maximizar un poquito bueno muy bien aquí tenemos entonces que esto es esta eje x la barra de los materiales que he seleccionado vean que estos dos están dentro de los metales y a la izquierda en el eje y vemos el módulo de tensión que está en gigapascales entonces yo puedo decir que para este proyecto si usamos esos tres materiales el que tiene mayor mayor grado de tensión es el acero grado 40 con un valor de 200 gigapascales le sigue el hierro ASTM A48 clase 40 y por último como es de esperar está la madera con 12.9 gigapascales como un valor de tensión muy bien permítanme un minuto bueno este es el recurso Access Engineering donde he querido dejar claro desde un inicio que es un recurso que nos provee literatura convencional pero que también hay una serie de ayudas como los videos las hojas de cálculo y las propiedades de los materiales muy útiles que los pueden acompañar ustedes en su formación profesional y a continuación voy a mostrarles brevemente el resumen de este recurso muy bien recapitulemos la cobertura temática es especialmente ingeniería nos permite consultar manuales libros de texto referencias de ingeniería muy importante los CHOMS también nos aporta una colección de videos hojas de cálculo y valorar las propiedades de los materiales usando DataVis o DataVis muchas gracias Randall muchas gracias excelente la explicación que nos acaba de ofrecer y sin lugar a dudas Access Engineering es un recurso muy valioso que no solo nos aporta literatura tradicional como los libros como usted bien lo indicó sino que también ofrece otras herramientas otros recursos muy útiles para la actividad docente investigativa y estudiantil de la universidad muchísimas gracias y bueno les recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacernos llegar sus consultas por medio de comentarios y con mucho gusto les estaremos respondiendo al final y ahora vamos a demostrarle a la audiencia la base de datos Nobel este recurso forma parte de la prestigiosa editorial Elsevier y nos ofrece libros especializados ecuaciones gráficos y tablas interactivas y un convertidor de unidades para las distintas áreas de la ingeniería Douglas nos hará la demostración de esta base de datos adelante Douglas muchas gracias con mucho gusto así como obviamente vamos a hacer la demostración vamos a hacer un recordatorio muy rápido desde la página del SILDI recordemos SILDI.ucr.ac.cr estamos a la opción bases de datos bases de datos escritas necesitamos el nombre de la base de datos que nos interesa es Nobel tenemos el enlace para acceder al recurso y ya van a ver los guiados pues vamos a ir directamente el interfaz de búsqueda de SILDI muy bien aquí ya estamos navegando dentro del dispositivo Nobel Nobel nos ofrece como muchas bases de datos una caja de búsqueda y una serie de opciones o herramientas ya sea a un lado de la pantalla o en la parte anterior en este caso para buscar en Nobel vamos a tener dos opciones la caja de búsqueda y un navegador vamos a iniciar por la parte de un navegador que vamos a encontrar acá bueno aquí en el navegador vamos a encontrar las materias de los materiales que esta base de datos nos ofrece como bien dijimos es para la dirección de ingeniería entonces aquí vamos a encontrar material para la ingeniería clínica para ingeniería eléctrica ingeniería mecánica vamos a encontrar cosas de óptica de fotónica de gases de desarrollo sostenible textilar alimentación en fin muchas muchas materias en este caso por ejemplo si yo necesitara o me interesara buscar algo sobre ingeniería de protección de incendios o emergencia de respuesta puedo ingresar directamente en este enlace y voy a encontrar una serie de recursos disponibles en este caso 115 documentos disponibles en diferentes áreas de la protección de incendios ya está en el manejo ya está en el análisis de sistemas de comportamiento humano y otros y aquí pues normalmente el sistema me lo va a ordenar alfabéticamente muchas bases de datos nos ofrecen la opción de ordenarlo alfabéticamente por relevancia o por fecha en este caso no me interesa poder ordenar esto por fecha de publicación y vean que el documento más reciente que tengo corresponde al año 2020 que nos dice esto es una base de datos bastante actualizada ingreso en el recurso voy a visualizar la tabla de contenidos de este documento y yo ingreso en la sección que a mí me interesa la ventaja que tengo en esta base de datos es que voy a poder descargar todos y cada uno de estos capítulos pero debo hacerlo en forma individual es decir desde el capítulo 2 del capítulo 4 desde el capítulo 2 y luego lo descargo y luego pues me interesa el 4 formatos de salida bueno según la parte de una base de datos donde usted vamos a tener varios en este caso es el formato de salida el formato PDF ya que es una opción bastante buena según una base de datos donde usted pues vamos a ver que hay otras opciones tenemos hojas de cálculo tenemos Excel tenemos dos imágenes tenemos gráficos muy bien esta es una búsqueda lo hicimos entonces por medio de la opción del navegador ahora yo regreso a la caja de búsqueda y yo quiero ya explicar mi tema por ejemplo vamos a pensar en el cambio climático yo voy a encontrar una serie de documentos distribuibles de esta base de datos ¿qué tipo de documentos? bueno en este momento me dice que tengo más de 2.900 textos para ellos tengo entre gráficos y tablas 5 documentos y tengo 40 definiciones ¿de dónde provienen estas definiciones? en estas definiciones las voy a obtener de dos fuentes de enciclopedias o de diccionarios en este caso yo veo el primer resultado y me dice que esta definición de cambio climático proviene en la enciclopedia sobre ciencias atmosféricas en su volumen 6 del año 2015 y así sucesivamente me va a irme indicando de qué enciclopedia o qué diccionario proviene esa definición y me voy a la sección de gráficos de tablas igual voy a poder ver ahí las que nos dicen la base de datos vean que tiene una pestañita de color azul donde dice puedo ver la tabla completa en ella voy a visualizar justamente lo que la tabla me tiene su estructura su contribución y otros elementos importantes y anterior al caso de los libros podemos rescatar o descargar eso en algún formato en este caso vean que tenemos la opción de pdf o para excel muy bien estas son dos maneras de poder buscar dentro de la base de datos por ejemplo qué más nos ofrece esta base de datos esto pues viene el mostrador para ver qué tenemos el texto completo sobre libros pero nos ofrece otras herramientas y otras ayudas por ejemplo esta sección de ecuaciones las ecuaciones nos va a decir en este momento utilicemos una hoja ya predeterminada de temáticas ya predeterminadas que tienen la misma base de datos yo puedo usar en esta base de datos la opción de escoger una tabla predeterminada de estas materias que tengo a la izquierda de la pantalla o puedo crear mi propia función de acuerdo a mi necesidad ya que ahí me habilita los diferentes elementos para sumatorias divisiones crear matrices crear funciones hacer dibujos utilizar alfabetos griegos según lo que necesiten entonces yo la quiero realizar con mis propios medios pero en este caso vamos a escoger una en específico vamos a escoger sobre ingeniería eléctrica y energía vamos a ver qué nos ofrece esta base de datos aquí tenemos un ejemplo bastante interesante punto de ebullición del agua a ciertas altitudes si yo ingreso en este enlace pues evidentemente me va a mostrar cuál es la ecuación necesaria para poder saber justamente eso cuál es el punto de ebullición aparte de eso me muestra cómo queda el gráfico de ese punto de ebullición y me da una explicación para cómo llegar a él ahora bien yo puedo mantener esa información así como está en pantalla sencillamente o la puedo editar en el caso ingreso a una hoja de cálculo o yo puedo editar algunos de los elementos como mencionamos tengo opciones para agregar o crear este elemento de acuerdo a mis necesidades vean que ahí nos dan una serie de explicaciones igual los valores los parámetros de dónde se descargó este documento y aquí muy importante puedo volver a calcular otros elementos la puedo editar o la puedo descargar en este caso ya que nos ofrece de nuevo PDFs PDFs imágenes o el cálculo y el cálculo esto es una función bastante útil sobre todo para utilizar cálculos y ecuaciones que ya estén predeterminadas esto durará bastante tiempo o me ilustrará cómo poder hacer mejor una ecuación de acuerdo a lo que yo estoy estudiando ¿qué más nos ofrece la base A? pues bien tenemos una muy interesante que puede servir para todas las áreas de conocimiento que nos ofrece ingeniería es una unidad de conversión de distintas parámetros vean que tenemos aceleración áreas porciones recitos del estilo bastante temperatura kilómetros velocidades en este caso pensemos en la aceleración yo quisiera saber de forma básica cuántos son 90 millas convertidos a kilómetros entonces ¿qué voy a hacer? bueno voy a indicar el monto que quiero convertir la unidad de la cual deseo convertir y hacia qué unidad lo voy a convertir en este caso dijimos vamos a escoger convertir 90 millas a kilómetros a ver cómo se dice entonces y tenemos que 90 millas son 145 kilómetros una forma sencilla de poder tener esa información pero si yo quiero todavía un poquito más de información un poco más elevada la conversión pues me meto aquí un unit converter y voy a poder entonces seleccionar igual los parámetros o el monto que me interesa convertir la unidad o esta unidad ya sea no sé si por ejemplo estuviera pensando en grados Fahrenheit yo puedo buscar ahí por por el nombre de la unidad en este caso no es el gris el gris en este caso y se encuentro ¿verdad? y luego voy a tener la unidad de salida ya sea en grados centígrados o según los que yo necesito y rápidamente para mencionar ya vimos que la unidad de conversión es la unidad de salida pero aparte de eso ¿qué más tengo yo en esta base de datos? esta base de datos me permite buscar voy a regresar desde el inicio buscar por por una búsqueda de propiedades de las materias o los elementos vean que tenemos dos maneras de poder accesar a esta fuente la pantalla aquí principal esta pestaña puede en la barra de herramientas al lado izquierdo de la pantalla cualquiera de ellas que ingrese pues me va a llevar a la misma reacción y aquí entonces me va a ofrecer lo que ustedes están viendo una búsqueda por materiales por las posibilidades de esos materiales ya sea plásticos o sea metales o antígricos ¿qué encuentro yo aquí? es similar a lo que Randall nos mostró con antes en January también voy a poder encontrar algunos elementos interesantes de los compuestos que existen en la naturaleza ¿qué sé yo? por ejemplo pensemos en el material del SIM a mí se me ocurre buscar el SIM y voy a ver que tengo 1431 resultados disponibles si yo no hubiera buscado por SIM perfectamente hubiera podido buscar por alguna de las opciones que me da la misma base de datos densidad volumen tamaño ángulos empezando al ejemplo del SIM entonces tenemos 1431 resultados 1431 resultados como lo vimos anteriormente se va a dividir en gráficos y tablas también recuerden que en la parte de libros teníamos capítulos de libros y otros en este caso teníamos gráficos y tablas donde me da la información y me da diferentes propiedades en este caso por ejemplo me da las propiedades cronodinámicas me da otro tipo de propiedades como la presión del mejor por el estilo la que usted le siente si le interesa esta por ejemplo vamos a ingresar vamos a poder ver esa tabla en forma completa los elementos anteriormente los cuales los puedo ordenar de forma ascendente o descendente la cantidad de los resultados y lo que elegimos la base de datos nos ofrece destacar esto en diferentes formatos PDF y Excel y como muchos otros ok muy bien continuando en esta base de datos ¿qué más tenemos? tenemos muchas cosas que nos ofrece este recurso y todos son bastante científicos de recetar y utilizar si no ingresó en esta opción de más herramientas podrían poder encontrar algunas otras opciones en este caso tenemos por si es algo muy especializado tenemos el cálculo o una calculadora en este caso perdón para lo que es las mediciones de vapor con móvil y tenemos dentro de ellas estas opciones que se dicen acá en Colón Naranja para poder ver si quiero ver la compresión del agua tengo las opciones tengo los rangos tengo las las que quiero utilizar los datos que quiero comprobar en cada uno de ellos tengo por supuesto la calculadora y en la parte inferior voy a obtener los resultados la presión la temperatura el volumen específico la cantidad de energía y así otros por ejemplo y vean que esto es bastante fútil y cada una de ellas nos permite justamente distintas mediciones y distintas valoraciones esto se encuentra en el mismo entonces acá en Más y el mismo ahora si yo tuviera una duda muy básica sobre los elementos que recordemos en nuestra época de colegio quiero consultar una tabla periódica de los elementos conocer un poco acá acerca de los elementos la base de datos me ofrece una tabla periódica una tabla periódica pues me va a detectar en distintos colores cada una de las distintas existen tánidos 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 y demás con los diferentes colores y aquí es muy interesante el siguiente paso que vamos a hacer también me interesa un elemento en particular por ejemplo el cromo que es en el enlace voy a ver el cromo y aquí entonces ¿qué me va a decir del cromo? bueno me van a decir que el número atómico es número 4 cuál es su simbología el número atómico la configuración eléctrica la misma y otra información a manera de resumen me va a decir que el cromo no es cubierto en el año 1797 tal vez muchos de nosotros no sabemos cuándo fue que se descubrió alguno de estos elementos entonces de forma histórica estaba de datos que nos ayuda a saber este dato también y dice que los principales recursos de estos elementos por ejemplo se pueden encontrar en Zimbabue en Rusia o en otros países que van a decir canalista lo cual es muy interesante también saber dónde puedo encontrar con mayor secuencia de este elemento el uso que puedo tener de ese elemento los compuestos y otra información disponible si a mí me interesa mostrar esto por ejemplo para una tarea enviarse a alguna persona que tenga este conocimiento pues igual puedo descargar esta información descarga con un formato HTML pero me lo permite descargar o lo puedo imprimir también entonces vean que es muy muy interesante todas estas herramientas que no se los tiene aquí aún así un elemento extra vamos a enseñárselo si usted desea tener una especie de fuente o recursos para manejo de proyectos vean que en la página principal aquí al puro centro de la pantalla tenemos la opción de manejo de proyectos ¿qué vamos a encontrar acá? bueno aquí vamos a encontrar básicamente libros de texto relacionados con lo que es el manejo de proyectos en distintas áreas una guía para manejo de proyectos con parte de conocimiento unos estándares de en este caso internacionales para manejo de proyectos estándares de riesgos y así cada uno de ellos proyectos para ingeniería manejo de proyectos de ingeniería el título del estilo de estos proyectos similar a los libros como lo vimos anteriormente que es publicar en el recurso o sepinarme sobre la sección que a mí me interesa por ejemplo aquí la metodología de investigación y ya yo puedo ver el documento como tal y lo más importante que dijimos anteriormente es descargarlo y lo puedo guardar en una USB o lo puedo guardar en la computadora o eventualmente compartirlo con personas vía por la lección entonces esta base de datos es bastante detrás a modo de resumen diríamos entonces que esta base de datos nos va a permitir encontrar no solo recursos en este caso académicos como lo tenía en los libros utilizados en ecuaciones gráficos tablas que se pueden descargar en archivo PDF archivo Excel y todas relacionadas para las distintas áreas en el día como bien lo dijo Seña que son muy importantes del área que son de editorial el cual es un editorial bastante reconocido a nivel internacional eso es mi pregunta muchas gracias Douglas por la exposición tan completa que nos acaba de brindar es un recurso muy importante sin lugar a dudas y bueno definitivamente ha quedado demostrado que la universidad de Costa Rica está comprometida con la información de sus estudiantes con la formación perdón de sus estudiantes y por ello pues invierte grande cantidad de recursos de información verdad para que podamos generar investigación de calidad en la universidad excelente compañeros y bueno les recuerdo a la audiencia que por favor haga sus consultas si tiene dudas también por favor plantelas por medio de comentarios en esta transmisión y ya casi la vamos a estar respondiendo ahora veremos los importantes datos numéricos sobre los recursos disponibles el cual nos explicará Randall gracias en esta tarde Douglas y yo nos hemos dado la tarea de explicar dos recursos en particular K-Novel o Nobel y Access Engineering pero lo que ofrece el sistema de bibliotecas más bien la universidad a través del sistema de bibliotecas va mucho más allá a continuación voy a presentarles algunos tipos de algunas bases de datos y les voy a mencionar rápidamente números y tipos documentales que podemos encontrar en ellas en resumen podríamos decir que podemos encontrar en todos los recursos especializados en ingeniería 195.424 documentos aquí podríamos ver rescatar lo siguiente por ejemplo tenemos una base de datos como ACE que es de la Asociación Americana de Ingeniería Civil y noten que aquí no solamente ofrece libros sino que tenemos normas y revistas de las ASTM que es una base de datos por definición de normativas tenemos para el área de ingeniería una cantidad de 3073 también ofrecemos dos recursos que son muy valiosos Springer Link y Science Direct uno del Sevier y otro del editorial Springer Link que nos aportan libros obras de referencia enciclopedias casas de estudios revistas entre otros a continuación pueden ver la cantidad de libros que hay en Access Engineering 297 y en K-Novel o en Nobel 850 pero también tenemos dos bases de datos especializadas así como las anteriores en ingeniería en ingeniería en realidad la que ven a la derecha ICE es del Instituto de Ingenieros Civiles de Estados Unidos de América que nos ofrece una cantidad de 13 títulos de revistas y tenemos la Asociación Internacional para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos la IEEE con una cantidad considerable de revistas y normas pero sobre todo documentos de referencias bueno eso fue una muestra representativa de bases de datos especializadas en el área de ingeniería no omito mencionarles que también la biblioteca o el sistema de bibliotecas dispone de otros recursos que son multidisciplinarios donde también se encuentra información muy valiosa al igual de la que acabamos de ver excelente Randall muchas gracias y seguidamente veremos un video muy corto de un estudiante de ingeniería de nombre Juan Carlos Navarrete nos va a comentar acerca de esta experiencia en el uso de los recursos suscritos por el CIPO mi nombre es Juan Carlos Navarrete y soy estudiante octavo semestre de la carrera de ingeniería civil y bueno mi experiencia con las bases de datos Access Engineering y Novel ha sido bastante agradable en realidad no sabía que contábamos con bases de datos tan completas interesantes y versátiles lo primero que podría destacar de esta base de datos es que son fáciles de usar a la hora de buscar y obtener contenido en mi experiencia puedo encontrar que el catálogo en el área de ingeniería civil es sumamente amplio e inclusive puedo encontrar obtenido específico para cursos como mecánica estática o dinámica que compartimos muchas ingenierías propiamente para ingeniería civil he encontrado material para las áreas de estructural transportes construcción suelos y dentro de las mismas áreas contenido de fluidos hidráulica hidrología tratamiento de aguas lo muy interesante importante es que la información es reciente y actualizada y encontrar un apartado que es sumamente interesante y útil el de ejercicios resueltos donde vienen los ejercicios resueltos paso a paso e incluso a veces traen varias soluciones para un mismo ejercicio otra herramienta que he considerado que es sumamente útil y puede simplificar mucho el trabajo son ciertas hojas de cálculo que ya vienen programadas para simplemente introducir valores y obtener de forma instantánea resultados también he encontrado contenido con referencias a códigos como el AASHTO o el ACI que son imprescindibles para la carrera inclusive a nivel profesional todo el contenido y la robustez de estas bases de datos hacen que por ejemplo alguien que está buscando desarrollar su tesis y en mi caso pues sin duda la tendré en cuenta a la hora de desarrollar y hacer la tesis y a nivel en general para toda la comunidad universitaria para investigación sin duda se puede aprovechar de estas bases de datos por eso considero que es sumamente importante la divulgación y el uso que se puedan hacer de estas bases de datos sobre todo para aprovecharnos de este contenido tan bueno pueden ser las herramientas que nos hacen falta para ser mejores estudiantes docentes y profesionales bien de esta forma entonces damos por concluida la temática del día de hoy de esta sesión y agradecemos a los que se hayan unido en esta transmisión muchísimas gracias a todos y todas ahora vamos a dar paso a la sección de consultas de nuestra audiencia si tenemos dudas si tenemos consultas que resolver vamos a consultar el Facebook entonces para poder responder brindar respuesta a todas las consultas que nos hayan realizado vamos a ver si hay bien compañeros tenemos dos preguntas tenemos una que dice Access Engineering permite realizar la referencia bibliográfica en forma automática en estilo APA gracias me voy a permitir responder en este momento bueno la respuesta a esta consulta voy a hacerla con el resultado con la búsqueda de un tema en Access rápidamente si notaron en explicación que hice hace unos minutos cuando estaba en un documento en particular siempre se habilitaba una pestaña en la parte superior entre ellas una para descargar el documento en formato PDF y otra para citar bueno o por lo menos así se lee site o cite pues bien esta es la posibilidad que tenemos en este momento para hacer citas o referencias al ingresar lo que vamos a obtener es los elementos necesarios para realizar la referencia la cita o la referencia pero no se puede hacer en forma automática por lo menos no en el estilo APA séptima edición pero si ofrece esta ayuda este archivo se puede descargar como un punto RIS y estos a su vez se pueden usar con los gestores de referencias bibliográficas que tenemos en el sistema de bibliotecas por ejemplo con el gestor Mendeley o con el gestor Eggnode y ahí si por medio del uso del gestor de referencias podría transformar este archivo punto RIS en una referencia en APA 7 excelente Randall muchas gracias por dar respuesta a esta consulta tengo otra consulta quizá la pueda responder Douglas dice ¿Novel ofrece ayudas o video tutoriales sobre algunas de sus herramientas? Sí claro vamos a responderla claro con mucho gusto vamos a regresar de nuevo entonces a la base de datos novel desde la parte principal en la interfaz de búsqueda principal si se fijan aquí un poquito pequeño en la parte superior de derecha hay una sección que nos dice videos ¿Qué vamos a encontrar ahí? bueno ahí nos sugiere alguna serie de videos pero la parte que nos interesa justamente de los tutoriales es la parte de training en training pues yo voy a ingresar y ya voy a seleccionar este primer documento que tengo aquí ¿Qué tipo de videos tutoriales puedo encontrar en novel? y efectivamente a partir de este momento yo voy a poder saber cuáles son esos video tutoriales por ejemplo tenemos un video tutorial para lo que es la parte de ecuaciones que nos mostramos anteriormente la calculadora para el vapor y otras por el estilo vamos a regresar rápidamente no vamos a abrirle el video nada más para que ustedes vean que eso está ahí aquí tenemos el video tutorial normalmente son videos no muy largos y son bastante útiles de utilizar y entender esta otra herramienta más que nos ofrece esta base de datos muy bien Douglas gracias esas serían las consultas entonces con esto terminamos la sección de consultas y muchas gracias a todos y todas de verdad bueno ahora les vamos a compartir varias opciones de contacto en caso de que deseen más información sobre lo como son nuestras redes sociales y nuestro sitio web nuestro sitio web entonces es sibdi.ucr.ac.cr como lo podemos ver en pantalla en el facebook nos encuentran como sibdi y en instagram como sibdi.ucr bueno ahora doy pase a mis compañeros para que se despidan y ya vemos por cerrada esta sesión bueno para mí fue todo un honor y un gusto haber compartido con todos ustedes la audiencia este un café con la biblioteca y les quiero reiterar la invitación para que usen nuestros recursos nuestros servicios que están disponibles ahora incluso vía virtual entonces muchas gracias y buenas tardes por mi parte pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta tarde la presentación de esta disposición reiterar que desde las bibliotecas estamos disponibles en todo lo que podamos ayudarles para finalizar este semestre y con todo lo que venga en adelante para cada una su carrera muchas gracias y muy buen aplauso bueno nuevamente muchas gracias por haber compartido este cafecito en esta tarde con nosotros con la biblioteca verdad y bueno de esta manera damos por concluida una sesión más de un café con la biblioteca recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes profesores y personal administrativo público en general que nos ha estado acompañando muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.